Ministerio del Interior Para nosotros es muy importante el poder estar en contacto, especialmente con la juventud, especialmente con los niños, con quienes serán el futuro de nuestra patria, y ojalá uno de ustedes pueda vestir este sagrado uniforme y ser Policía Nacional. Bienvenidos al programa Juego y Aprendo con Policía Nacional, este curso vacacional durante el mes de agosto. Las puertas están abiertas, habrán varios temas lúdicos, de enseñanza, aprendizajes, recreativos, donde ustedes podrán conocer más a fondo al Policía y su trabajo. De ustedes también depende muchísimo la seguridad. Niños y niñas, éxitos, y espero que se diviertan en este mes que van a compartir con la Policía Nacional. Muy divertida. Yo quiero felicitar a la Policía Nacional por haber inaugurado esta colonia, y por haber permitido que los niños que estén aquí se diviertan y que conozcan el trabajo de la Policía Nacional. ¡Que viva la Policía Nacional! Ministerio del Interior ¡Que viva la Policía Nacional! 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 ¡Gracias!